Para comer sabroso se necesita Después de comer No importa lo que usted coma Después de comer Dentine le deja una sensación de frescura en la boca Sensación de boca fresca Con Dentine Quebre le ponza dos litros Un mundo aparte Frescabena Refrescante fuerza para ganar Que te dan las proteínas de tres cereales Más vitaminas y minerales Frescabena Fuerza para ganar Presentamos la solución a sus necesidades bancarias Multicuenta Banco Internacional Seis fuerzas integradas En un solo producto Avance Abra su multicuenta Y automáticamente reciba Reserva de sobregiro Siempre disponible Credit check Cheques con crédito de inferido A 12 meses Cuenta corriente Transacciones en todas las sucursales del banco Servibanca Servibanca Cajeros automáticos 24 horas Servicio telefónico Información inmediata de sus operaciones Extracto consolidado Control total en un solo extracto Multicuenta Banco Internacional Solución integrada en servicios bancarios Uy... A- A-